Música Inclina a tu oído global Y escúchame porque esto le habla y queda Música Guárdame porque soy tu sierva Música Guárdame porque te he confiado Música Porque a ti yo clamo Música Alegre mi alma porque soy tu sierva Música Ayúdame, Jehová Música De seguir adelante Música Ayúdame a usted a seguir trabajando en tu obra Música Guarda mi vida, padre, porque yo soy tu sierva, señor Música 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 Y escúchame porque estoy afligida Música 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 Guárdame porque soy tu sierva Música 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 Guárdame porque en ti he confiado Música 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 Alegre mi alma porque soy tu sierva Música Alegre mi alma porque soy tu sierva Música 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 De seguir adelante Música Música Ayúdanos, señor, ayúdanos, padre, de seguirte Música Ayúdanos, señor, ayúdanos, padre, de seguirte Padre, que estás tocando en instrumento, señor Guárdanos, protéjalos Música 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 Gracias por ver el video